¡Hola! Habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. El año está por terminar y estamos en el mes oficial de la decoración de navidad, diciembre. Si buscas nuevas formas para hacer coronas navideñas sin utilizar la tradicional escarcha navideña, entonces este video es para ti, ya que hoy te traigo 6 ideas de coronas navideñas que puedes realizar con tela, hilo o estambre. Así que dile adiós a la escarcha navideña y esferas que este tipo de coronas no utilizarán nada de ello. Sin más demora, comenzamos. Número 1. Esta es una bonita corona navideña que puedes hacer únicamente con tela yute natural y con tela yute color vino. Es una decoración sutil que en caso de que estés planeando hacer una decoración navideña vintage será perfecta para adornar tu puerta. Número 2. Esta corona está hecha de ovillo de lana gigante. Elige el color y adornos que más te gusten. Este tipo de corona será un nuevo estilo, diferente al de otros años y una excelente opción para probar esta navidad. Número 3. Si buscas otra forma de hacer una corona de decoración estilo vintage, aquí hay otra buena opción. Ocuparás yute natural grueso y listón color vino o listón del color que prefieras. Una corona así es ideal para decorar la puerta principal del hogar y dar una cálida bienvenida a quien la vea. Número 4. Una corona así la puedes realizar con hilo para crochet. Este tipo de decoración será muy hogareña, lucirá genial, pero ten presente que será un poco más difícil de realizar por el tiempo que destinarás al tejido. Número 5. Otra excelente opción para realizar una corona de tela es la corona de la imagen. Con tela yute natural y tela yute color rojo y adornos navideños rojos, podrás tener una genial corona navideña en forma de reno en la puerta de casa. No puedes negar que esta corona luce genial, así que anímate a realizar una así esta navidad o el próximo año. Número 6. Para lucir una corona como esta en tu puerta, ocuparás estambre y adornos navideños. Puedes elegir un solo color o elegir los tres colores más representativos de navidad, rojo, verde y blanco. Es una corona navideña fuera del usual, pero bastante creativa y navideña. Da la impresión de ser una bufanda. Y estas fueron seis formas de hacer coronas navideñas con tela que puedes usar para decorar la puerta principal de tu hogar. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, yo soy Skye y recuerda, para los buenos momentos gratitud, para los malos mucha esperanza, para cada día una ilusión y siempre siempre felicidad. Esto es lo que te deseo para este año nuevo.